Viene bajando la llama a toda velocidad Con sus patitas de laguna este ritmo quiere bailar Viene bailando la llama a la granja quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Quiere conocer a toda la granja y quiere mover el cuerpo y el alma Deviene a traer su ritmo que sana las venas del corazón El pasito de la llama de que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama de que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila Viene bailando la llama, la granja quiere llegar Con este ritmo que mueve, viene alegre de cantar Quiere conocer a toda la granja y quiere mover el cuerpo y el alma Viene a rar su ritmo que sana las penas del corazón El pasito de la llama, el que todo el mundo baila Patita a un lado, salgando, salgando, y al otro lado, salgando, salgando Como la llama hay que bailar, el pasito de la llama, el que todo el mundo baila Patita a un lado, salgando, salgando, y al otro lado, salgando, salgando Como la llama hay que bailar El pasito de la llama De que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama De que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila Llama ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido ¡Que vivan los malos! Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido ¡Felicidad para todos! 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 Tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín ¡Mamá! Ahí viene pa pa pato tachín ¡Papa! Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Papa pata! Ahí viene mamá pata tachín ¡Papa pata! Ahí viene pa pa pato tachín ¡Papa pata! Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín ¡Pata pata! Ahí viene pa pa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Aaah! ¡Aaah! El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El caballo y la potranca se fueron de paseo El caballo enamorado le dice yo te quiero La potranca asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El pavo y la pava se fueron de paseo El pavo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Le dice yo te adoro como la vaca el toro El gallo y la gallina se fueron de paseo El gallo enamorado le dice yo te quiero La gallina asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro La vaca y el toro se fueron de paseo El toro enamorado le dice yo te quiero La vaca asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Y Bartolito a todos Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Ay que bonita la gallinita Había una vez una gallinita que comía maíz y se tiraba manza arriba Y apareció otra gallinita que se la pasaba picoteando todo el día Pico 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 la gallina picotea Pico 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 la gallina picotea En la mañana ponía huevos y los cuidaba dentro de aquel gallinero Pico 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 p Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 tea Pico 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 la gallina picotea En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión La vaca lola, el pavo y la pava, el lorito pepe y la gallina bataraza En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión Bartolito y la chancha doña pancha el gallo y la pata y el caballo percherón Bajo el sol hay alboroto de animales por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión en la granja de Zenón cantan y bailan esta canción Mu mu qui 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 poin poin qua 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 prrr prrr Hola Pepe ¡Sí! Muu mu muu ¡Ahhh! Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan Esta canción Mu mu kiki kiki Coing coing cua 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 Prrr prrr Hola Pepe iiii Mu 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 Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan Esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol hay alboroto En la granja de Zenón ¡Ahhh! 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 El lobo Beto va merodeando El lobo Beto va merodeando Y el gallo Pinto a todos cuidando El gallo Pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo Pinto la mira y canta El gallo Pinto la mira y canta Co co coro coro co coro coro co 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 coro 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 co coro co 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 coro 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 co 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 coro 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 El gallo Pinto quiere cantar Con la majaraza quiere bailar Y el lobo Beto Cuando los vio imito el pasito y lo aprendió El gallo quinto quiere cantar Con matarasa quiere bailar Y el lobo reto cuando los vio Imito el pasito y lo aprendió Co co coro 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 4 Co co coro 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 Co co coro 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 Co co coro 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 opo ¡Ajá! 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 En la granja de Zenón Ia ia o Una vaca hace un Ia ia o Se oye um, mm, 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 mm En la granja de Zenón Ia ia o ¡Vamos vaquita! Ja 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 En la granja de Zenón Ia ia o Un caballo hace i Ia ia o Se oye u brave En la granja de Zenon Ia ia o En la granja de Zenon Ia ia o Un lorito hace prr Ia ia o Se oye prr prrr prr prr prrr En la granja de Zenón Ia Ia O ¡Jajaja! ¡Lolito! En la granja de Zenón Ia Ia O Una chancha hace oink Ia Ia O Se oye oink 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 En la granja de Zenón Ia Ia O En la granja de Zenón Ia Ia O La gallina hace co Ia Ia O Se co 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 En la granja de Zenón Ia Ia O Se co 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 Y la granja de Zenón Y la granja de Zenón En silencio se quedó Y la granja de Zenón Durma por aquí Durma por allá En la granja de Zenón Y la granja de Zenón ¡Adiós! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño tengo! ¡Brrr! ¡Buenos canales! ¡Shh! El pato patoleo Infra en el gallinero Detrás de un gusanito Gordito y picarón Con sus dos patas chuecas Trataba de apurarse Y como era torpe Al suelo se cayó Lo vieron los pollitos Y fueron a ayudarlo Pero era muy pesado Y un poco remolón El gusanito estaba Muriéndose de risa ¡Qué gusanito! ¡Qué gusanito! Tan chiquitito Y tan picarón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó Al suelo se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Se hicieron los pollitos Para ayudar a Leo Lthereón Querían animarlo ¡A cúrate el chichón! Hicieron mucha fuerza Y pusieron tanto esmero Que el pobre patoleo Al fin se levantó Saltaban de alegría Los pollitos contentos Y Doña Bataraza En su idioma los retó Se pasan todo el día En vez de ir al colegio Detrás de un pato Y un gusanito muy picaro Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó al suelo Se hizo un bichón Pato patoleo Pato patoleo Si Doña Pata Te le diría que papelón Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado Cayó al suelo se hizo un bichón Pato patoleo Pato patoleo Si Doña Pata Te le diría que papelón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si Doña Pata Te le diría que papelón Pato patoleo 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 Espantapájaros, 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 así me llamo yo. Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar, veo las flores de tantos colores que felicidad. Cuando anochece la luna se enciende y comienza a alumbrar, todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar. Espantapájaros, 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 así me llamo yo. Espantapájaros, 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 así me llamo yo. Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros. Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros. En la granja, en la granja, en la granja de Zenón se enojó el lorito Pepe, nadie sabe que pasó. En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Viene Lola despacito y le quiere preguntar Pero Pepe no contesta y con nadie quiere hablar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Percherón le cuenta un chiste y lo invita a jugar Pero Pepe no se ríe ni a nada quiere jugar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento, dijo el loro enojón Yo quería ir al lorito Pepe, no me llevó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe y al final llegó Zenón Y le dijo, vamos Pepe, no te enojes ya pasó Yo te traje un chocolate y el lorito festejó Y se lo comió todos El gallo canta fuerte y alto todas las mañanas Abran las ventanas, el gallo ríe El gallo es muy travieso, canta fuerte Se cae de un tropiezo El gallo quiere despertar a todos muy temprano Pasea por el prado Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción Muchos duermen muy profundo y no le hacen caso El lobo lo asusta y él sigue con su paso El gallo ríe, ja, ja, ja El gallo es muy travieso La lechuza le hace shh y sigue durmiendo El gallo no se cansa y canta Por fin lo he logrado Todos se han despertado Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción Me, ki, 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 ki ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! El gallo, el gallo no para de cantar ¡El gallo! El gallo te quiere ver bailar El gallo, el gallo no para de cantar Hazte que cuente el gallo te mueves sin parar Mueve el coro-coco, mueve el kiriqui Mueve el coro-coco, mueve el kiriqui Coro-coco, kiriqui, coro-coco, kiriqui Coro-coco, cómo canta el gallo para ti Coro-coco, kiriqui, coro-coco, kiriqui Coro-coco, cuando canta el gallo eres feliz Coroco coquiriquiqui Coroco coquiriquiqui Coroco como canta el gallo para aquí Coroco coquiriquiqui Coroco coquiriquiqui Coroco cuando canta el gallo eres feliz El gallo, el gallo Baila hasta el desmayo El gallo, el gallo No dejes de bailar bailar El gallo, el gallo Así te va con rabio El gallo, el gallo No dejes de bailar El gallo, el gallo Se baila hasta con gallo El gallo el gallo no deje de cantar Corococo paquí Corococo blacki Porococo blacki Corococo blacki Corococo blacki Corococo blacki Atención Si tienes cristal picó El pluma canta y se despierta Si tiene cristal picó Firó más canta y se despierta El gallo CPR El gallo Natural Conf vas a cantar El gallo El gallo Atón Si tienes cristal picó Si tiene Capitol , pluma canta y te desierta El gallo se lo coraView Muéve el CoroCoco, mueve el Kirikiki CoroCoco, Kirikiki, CoroCoco, Kirikiki, CoroCoco Canta el gallo para mí CoroCoco, Kirikiki, coroCoco, Kirikiki Cuando canta el gallo eres feliz Coroco coquiri kiki, coroco coquiri kiki, coroco como canta el gallo para ti Coroco coquiri kiki, coroco coquiri kiki, coroco como canta el gallo para ti Una oveja toda blanca por el prado descubrió Que su voz era entonada y allí nomas canto Mumu era poeta y no sabia escribir Invento un estribillo y cantando dijo asi Me pica la cabeza, me gusta andar al sol, me encanta comer flores, me gusta mi canción Y la vaga de la granja cuando la oyó cantar Se acercó para escucharla y poderla acompañar Dijo mu, mu, mu cantando Pudo asi probar su voz La miró con entusiasmo Y a la oveja le cantó Muuuucho me gusta el pasto Muy linda es tu canción Muuundo maravilloso Muuuusica tu y yo Muuuucho me gusta el pasto Desde entonces en la granja Se las ve paseando al sol A la oveja y a la oveja y a la vaca entonando su canción Muuuucho me pica la cabeza Muy linda es tu canción Me encanta comer flores Muuuusica tu y yo Muuuucho me gusta el pasto Muuuucho me gusta el pasto